La cremación es una opción en donde las personas pueden tener los restos de sus seres queridos y para ello existen diferentes tipos de urnas. Polvo eres y en polvo te convertirás, frase muy conocida al hacer connotación a la cita bíblica, refiriéndose a las cenizas humanas. En un giro funerario, la cremación es el trabajo en donde el cadáver es quemado para después procesar los restos y convertirlo en cenizas. Dichas cenizas son puestas en una bolsa de tela para introducirlas en la urna. Hoy en día la cremación está teniendo más aceptación entre las familias. Y para recordar al ser querido, actualmente existen diversas alternativas de urnas, ya sea para tenerlas en casa, en el mar o hasta el espacio. En esta última, una porción de cenizas son puestas dentro de una cápsula la cual es enviada hacia el exterior. Celestis tiene una variedad de servicios que puede ser desde mandar a lo que es la órbita de la Tierra, da unas cuantas vueltas y luego entra de nuevo a la atmósfera y se desintegra, por la velocidad se desintegra lo que es las cápsulas en las que se encuentran. Otra opción es darle una vuelta a la órbita de la Luna o mandarlo al espacio sideral. El arrecife es otra alternativa en donde los restos cremados son mezclados con cemento y se preparan para crear un arrecife artificial, el cual es colocado en el fondo del mar. Los familiares pueden presenciar la colocación del arrecife y regresar a visitar cuando gusten, ya que tendrá la ubicación de esta por medio de un GPS. Solo son ciertas las costas permitidas en Estados Unidos para la realización de esta ceremonia. En México hay un proyecto en puerta en las playas de Cancún y Puerto Vallarta. Pero, ¿qué tal un diamante? Utilizando una porción de los restos cremados, se puede crear una piedra preciosa para recordar al ser querido. El diamante puede ser colocado en un anillo, dije, aretes o cualquier joya de su gusto. Life Gems es una empresa que está en Chicago y lo que nos ofrecen ellos es que podamos mandar una porción simbólica de los restos cremados y ellos a través de un proceso de grafitización, que es separar el carbón de los demás elementos, crean un diamante. La joya se realiza entre tres a seis meses y puede efectuarse en distintos quilates, cortes y colores. Otra opción y la más solicitada son los relicarios, en donde utilizando dijes se lleva consigo una porción simbólica del difunto. Las figuras pueden ser de corazones, cruces, animalitos como una tortuga, delfino paloma, entre otros. Yace una figura plateada, dorada y en distintos modelos, formas o tamaños para el gusto de la familia, las cuales además pueden tener una grabación. Esa figura tiene una cavidad, un espacio, un hueco pequeño para poner los restos cremados y ya la familia tiene más cerquita a su ser querido físicamente. Es una porción simbólica. Ya pensando en algo tierno, está el oso de peluche, el cual contiene un relicario en donde se puede guardar una foto, cabello o una porción de los restos cremados del ser apreciado. Sin embargo, este tipo de urna está enfocado a los bebés que llegan a perecer. Y para una despedida marítima, existen las urnas marítimas biodegradables, hechas de papel reciclable, estas se hunden con las cenizas para desintegrarse. Un ejemplo es la urna en forma de concha. Esta concha tiene unos agujeritos y se hunde. Y los otros que están también ahí, los ejemplos, también se pueden hundir, pues están hechas en base de papel reciclado. Y a los pocos minutos se desintegran y se esparcen los restos cremados. Al ser conocido también como un método más económico en comparación de los ataúdes, la cremación brinda a las familias la opción de tener consigo mismo o en un resguardo especial, la memoria del ser querido. Con imágenes de Santiago Espinoza, para el Sistema Estatal de Radio y Televisión, informó Rosalinda Cadena.